Mejor que lo que es de esta Ay hasta que está lieta Tremendo demonio ¿A que le ponen la doble? ¿No? 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 ¿A que le ponen? ¿A que le ponen la aguanta? La aguanta ¿A que le ponen la aguanta? ¿Estás corriendo? ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Ropetón, chivales! ¡Por la hueva se alienta ese huevón, oye! ¡Oye, chivales!